La bancada de Avanza País presentó un proyecto de reforma constitucional que recorta por única vez el mandato del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. La iniciativa fue presentada por la congresista Roselia Murús y busca incorporar una disposición transitoria especial en la Constitución Política del Perú a fin de que los titulares del Jurado Nacional de Elecciones y OMPE concluyen su mandato en abril del 2023. Es un tema que vamos a analizar durante este programa con un experto en temas electorales, el señor Jorge Jauregui, para poder comprender qué significa este proyecto de ley, por qué quieren sacar al señor Corbeto de la OMPE y al señor Salas Arena del Jurado Nacional de Elecciones. Su mandato acabaría en abril, justo, digamos, en medio del proceso electoral que se viene para el 2024. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Recordemos que a inicio del gobierno del expresidente Pedro Castillo han sido estas bancadas de derecha, calificadas de oposición, las que dijeron que había un fraude en mesa, ¿no? Y que todo era un negociado por debajo de la mesa.